Las condiciones en las que trabajan los policías, ¿cómo lograr que no sean presas fáciles de narcotráfico? Eliminando el narcotráfico. La frase famosa de Pablo Escobar, plata o plomo, es muy persuasiva para la mayoría de los seres humanos, y entendible. Entonces, ahora nosotros les estamos dando una póliza para que si alguien viene y les pone una pistola en la cabeza, o así de frente los apunte, ellos puedan defenderse sin temor a que van a quebrar a su familia porque los acusan penalmente o civilmente, y de la platica que se gane, tendrían que pagar los abogados. Ese es un paso, empoderar a la policía. No es que agarre a balazos a quien sea, no, 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 no. Pero es que la situación está difícil. Entonces, ¿qué quiere? ¿El plomo de este calibre 40 que está aquí o la plata que le pongo aquí? Me he fregado. Entonces, ah, si no agarro esta plata y me defiendo el plomo, mi platica chiquitica se me va a evaporar. Los escáneres, el negocio de los narcotraficantes grandes es montar la cocaína en contenedores. Si no la pueden montar en contenedores, ya no van a traer cocaína aquí. Y la noción que hacían los gobiernos anteriores es que vamos a impedir que entre la cocaína. ¿Cómo? ¿Con qué ejército? ¿Con qué marina? ¿Con qué país lo ha logrado? ¿Con qué país lo ha logrado? Cierre el tubo de salida y va a ver que no vuelve a entrar. Es muy duro. Pero se ocupa de valentía. Y con la ayuda de Dios, lo vamos a hacer. Usted fue a Cruzitas. Señora. El año pasado. Sí, señora. ¿Qué ha pasado? Porque supuestamente siguen exactamente igual, ¿verdad? No, señora. A ver, expliquémosle al país. Vea, no estoy haciéndole propaganda a la competencia suya. Métase al medio Flecha TV, que es un señor que vive allá en la zona norte, en la frontera. Fíjese lo que estamos haciendo. Las carreteras. Con recursos de la Comisión Nacional de Emergencia. Ni siquiera le dimos el MOP eso. Las carreteras. Estamos llevando el agua. Estamos mejorando los servicios de la gente de Cruzitas sustancialmente. Ya no están los extranjeros. Hay una zona robándose el oro de los extranjeros. Vea, eso es otro tema complicadísimo. Usted sabe cuánto se gana un... Yo tengo reportes de que hay policías que están oreando. Sí, claro. Están recibiendo. No, 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 que ellos mismos, que ellos mismos se ponen ahí a lavar tierra. Esa fue el gran error histórico de no hacer bien las cosas. Y ahora yo ni siquiera me puedo referir a cuáles son las verdaderas opciones para eso, porque estamos en un laudo internacional. Que si yo digo, ah, yo quisiera... Ve, que el presidente tal cosa. Dame 400 millones de dólares. Entonces, te seamos francos. Nosotros le estamos ayudando al pueblo. A mí me preocupa la situación de Indio Maíz en Nicaragua, que ahí están sacando oro muchísimo nicaragüenses. Si fuese a pasar algo, se nos van a pasar otra vez. Entonces, yo fui, me enseñaron huecos con musgo y... No, ya no, León, un momentico. Me averigüé con alguien por ahí, ¿dónde están los verdaderos? Y los pesqué. Unos 100 de los 75 policías ahí. Y son miles de hectáreas. Antes de finalizar, me gustaría... ¿Cuánto llevamos? Es que el tiempo vuela cuando no se... Y los temas son muy ricos cuando son variados, ¿verdad? Entre los temas, entre los proyectos que se presentaron a la Asamblea Legislativa de Seguridad, que nosotros los estuvimos leyendo, hay uno donde los jóvenes, adolescentes, van a ser juzgados con la ley de los adultos. Eso sería algo inconstitucional internacionalmente y también nacional por las leyes que ya tenemos acá, ¿verdad? Tal y como lo dice la Constitución. Primero que todo, en Costa Rica, el que quiere argumentar algo a favor, dice, la Constitución no se obliga. Y el que quiere argumentar en contra, dice, la Constitución lo prohíbe. Y tenemos una... digamos, una sala constitucional que es, para decirlo de una manera, un poquito impredecible. Entonces, nosotros no tomamos las cosas como tales. Nosotros no queremos empezar a meter chiquitos de 12 años a la cárcel con los adultos. Eso no tiene sentido. La realidad de las cosas es que, muchachos de 17 años, pónganle el día antes del cumpleaños, niños de 18, que van y matan a alguien, como acabamos de ver hace poco, el que mató a aquel niño que estaba dormido con un AK-47, y otros. Y le dicen, ah, no, deje, como es menor, vaya, pase el periodo preventivo mientras se indaga la prueba, etcétera, con su mamá. Sí, de hecho está fuera. Y después lo pescaron en Punta Arenas, fue, o en la Tortuga, o en alguna parte. Sí, de hecho está fuera, porque está estudiando. Porque está estudiando. Entonces, mire, es muy triste ver a un muchacho de 25 años que es sicario, y a un muchacho de 17 años que es sicario. Y los criminales, los narcos, los grandes del crimen organizado, ya se dieron cuenta, le dicen al carajillo, vaya mate, si a usted no le van a dar nada más que una... una sancioncilla. Y vaya, vaya, que aquí 100 mil pesos, métale tres balazos en la cabeza a fulano. Entonces tenemos que evitar eso. Dentro del marco de las convenciones internacionales... Sí, porque eso va a ser el problema, ¿verdad? Que es lo que van a sacar la tangente ahí en la Asamblea Legislativa. Entonces, una cosa es cambiar. Y no es que lo vamos a hacer a las secciones más fregadas de la reforma. Habría que acomodar espacios, etcétera, para brindarles ciertas protecciones que ameritan su juventud. Pero tampoco podemos hacernos de la vista gorda. Como decir, la terciopelo grandota muerde y mata. Hay unas chiquitas que también, ¿verdad? Las cárceles están llenas actualmente. No tenemos asesinamiento en la sobrepoblación. Algunos de los proyectos hablan de que por solo tener el arma, o sea, por la tenencia del arma, la gente va a ir a la cárcel de tres a cinco años. O sea, me parece que es... ¿Es tenencia o portación? Portación está bien, ¿verdad? Pero dice el artículo, creo que era el 8, si no me equivoco, de ese proyecto, que también la tenencia va a ir a la cárcel. En lugar de ser, digamos, una multa alta por tener un arma no registrada en la casa. Déjeme revisar eso, porque me suena razonable lo que usted está diciendo. Una cosa es tener ahí el chopo de mi abuelo, Perdóneme, en una gaveta. Y otra cosa es andar con una glock aquí escondida y en la calle. Déjeme revisar eso, por favor. Ese detalle se me pudo haber escapado. Bueno, primero agradecerle por todo este tiempo que nos ha brindado. Y ojalá el costarricense le hayamos contestado bastantes inquietudes que tenía. Muchísimas gracias a ustedes, el diario Extra y la televisión. Qué gusto saludarlos. Que Dios me los bendiga en sus casas. Gracias. 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 Gracias.